¿Qué pasaría si en lugar de rechazar, le abriéramos la puerta a la incomodidad? Espacio incómodo es una invitación a humanizarnos, al autocuestionamiento, a la curiosidad, a la vulnerabilidad y a la toma de responsabilidad. Hablemos sin juicio. ¿Es posible usar la incomodidad como medio para la transformación y el crecimiento? Descubramoslo juntos. Vámonos poniendo cómodos con lo incómodo. Bueno, pues hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio incómodo. Hoy vamos a hablar de un tema muy incómodo. Creo que en la producción estamos de acuerdo que probablemente el más incómodo que hemos tocado hasta ahora. Vamos a hablar sobre la muerte, la importancia de tener presente la realidad de la muerte, cómo podemos abordarla. Tenemos un invitado muy especial para hablar del tema de la muerte. Tenemos a Leandro aquí. Leandro, tú eres doctor en física, ¿no? Soy maestro en física, doctor en psicología educativa. Ah, maestro en física y doctor en psicología educativa. Tiene una formación de budismo muy extensa. Es fundador de Atentamente, que es una escuela. Ahorita él nos va a contar más, pero el día de hoy lo que vamos a hablar es cómo se puede entender la muerte, cuál es la perspectiva budista de la muerte y por qué el aceptar la realidad de la muerte es probablemente la mejor forma de vivir la vida y enfrentar y crecer a través de la vida. Entonces, vamos a tocar muchas aristas sobre la muerte y creo que es un tema como muy importante y muy interesante para todos, ¿no? Y que nos puede cambiar la forma en la que vivimos en una forma bien profunda. Entonces, creo que me quedé con muchas cosas que decir sobre ti. Yo creo que vas a hacer una mucho mejor trabajo presentándote tú. Entonces, ¿quién es Leandro? Cuéntanos un poquito. Nadie muy especial, pero efectivamente estudié física. Hacía física teórica de jovencito. Después me dediqué a la enseñanza de la física por muchos años y después transité a la psicología educativa. Entonces, eso es en términos profesionales a lo que me he dedicado. Yo también soy instructor de Casa Tibet desde hace 20 años y también socio fundador de esta asociación civil atentamente que nos dedicamos a la educación socioemocional, ¿no? Y no mucho más. Bueno, si quieres, entramos al tema de la muerte. ¿Qué es esto de la muerte? ¿Cuál es? Me acuerdo que cuando te hablé y te dije, mira, tengo un podcast y hablamos de temas incómodos. Me dijiste, yo te propongo hablar de la muerte y dije, qué brillante idea. O sea, no se me ocurre un tema más incómodo que la muerte. ¿Qué dirías tú sobre la muerte? Bueno, más que un tema incómodo, es una realidad. Claro. Entonces, más allá de que ciertamente, por lo menos en nuestra sociedad y en general para las personas contemporáneas, es un tema incómodo, la pregunta es por qué es incómodo, ¿no? Porque tal vez el primer elemento es que es de las pocas cosas de las cuales tenemos absoluta certeza, ¿no? Entonces, pensé que justamente como no es un tema que se hable tal vez lo suficiente, tal vez no tenemos contextos para conversar de este tema. Y pienso también que, digamos, se habla por un lado como en contextos religiosos, pero en contextos seculares más así normales nos puede resultar un poquito difícil. Y siento que en ese sentido la tradición budista por su naturaleza más empírica tiene una posibilidad de abordar estos temas de manera más como una exploración que como un tema de dogma o de fe o algo así. Entonces, me pareció interesante y en mi vida personal traer la reflexión de la muerte ha sido una de las cosas más útiles, más significativas y que me ha permitido estar mejor. ¿Y cuál es la perspectiva, justamente, budista de la muerte? ¿Qué es lo que, cómo, o esta perspectiva, tal vez si quieres, si quitamos el tema más que puede tener una connotación religiosa, ¿cómo es la perspectiva desde la secular de la muerte? Bueno, secular, cuando hablamos de secular nos referimos a no particularmente de una religión, ¿no? Sino como en realidad es una, la secularidad, podría decir, por un lado podría decir no religiosidad, pero en un sentido más amplio es algo que incluye todas las visiones de alguna manera o que da cabida, no que las incluye, pero da cabida a todas. Y entonces eso implica poner, me parece, a la muerte como un fenómeno natural. Sí. ¿No? Que eso es como lo más importante, es un fenómeno, algo que nos va a pasar a todos, ¿no? Y bueno, en el contexto de la tradición budista, el reconocimiento de esa realidad inminente de que nos vamos a morir es un detonador de trabajo personal, es un detonador de qué haces para darle sentido a tu vida, ¿no? A la luz del hecho de que te vas a morir y que no sabes ni cómo ni cuándo, es decir, que todos aquí nos podemos morir en cualquier momento. ¿Qué significaría aprovechar esta vida, no? Si ahorita esta fuera nuestra última conversación. ¿Qué harías? ¿Cómo la tendríamos, no? Entonces, creo que como la perspectiva, regresando a tu pregunta, tiene que ver con, primero me parece, pensar como cada uno de nosotros, qué idea tenemos de la muerte y sobre la base de esa idea, qué implicaciones tiene para nuestra vida, ¿no? Claro. Y yo creo que la primera parte que yo creo que estoy muy lejos de ahí es reconocer que nos vamos a morir, ¿no? La mayoría de las personas, o por lo menos voy a levantar la mano, vivimos sintiendo que no nos vamos a morir, ¿no? Y cómo cambiarían nuestras decisiones si a profundidad tomáramos conciencia de que nos vamos a morir. Porque probablemente las decisiones de vida que tomamos serían distintas. No sé tú qué dirías de eso, de como la falta, lo difícil que es para la mente humana entender que va a dejar de existir. Bueno, creo que he tocado unos puntos importantísimos. El primero, dijiste, la mayoría de nosotros sentimos que no nos vamos a morir. Sí. Porque si a la mayoría de nosotros nos preguntan, ¿te vas a morir? Creo que todos vamos a decir sí. La respuesta es sí. Sí, sí me voy a morir. Pero, ¿sientes que te vas a morir como hoy o pronto? ¿O tienes como una sensación de que te vas a morir? No. De hecho, tienes justo la sensación opuesta. Voy a durar. Incluso si estás postrado en tu cama, tal vez con una enfermedad terminal, hay una sensación para mucha gente que dice, no, sí voy a durar un poco más. Claro, sí. Y eso, esa sensación de que vamos a durar un poco más, de que hoy no me voy a morir, mañana tampoco, sí, cuando sea viejito, sí, hace que en buena medida posterguemos muchas de las cosas que son importantes. Entonces, como la primera cosa que creo que tocaste es justamente esto de nos sentimos de alguna manera, y suena raro, pero como que de alguna manera nos sentimos inmortales. Sí. ¿No? Como que tienes tiempo. Te sientes inmortal cuando te das el tiempo, por ejemplo, de guardar un rencor. Y le dices, no, 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 que se venga esta persona a disculpar. ¿No? Tengo tiempo. Tengo tiempo de guardar un rencor. Tengo tiempo, tal vez, tengo que trabajar mucho ahora, y ya después voy a poder vivir la vida que quiero vivir, cosas de ese estilo. Entonces, el reconocimiento, como tú decías, el entendimiento, pero no un entendimiento aquí, sino un entendimiento un poquito más visceral, tal vez un entendimiento más profundo del hecho que nos vamos a morir, es un catalizador de cosas muy positivas. Claro. Ahora, uno dice, no, espérame, es súper angustiante. Yo, o sea, la idea de que yo y todas las personas que quiero se van a morir es un pensamiento muy angustiante. Sí. Y puede ser, y la pregunta es, ¿por qué es tan angustiante? Es decir, ¿por qué confrontarte o pensar en esta realidad tan directa que es, sí, me voy a morir, sí, no sé cómo ni cuándo, y no solo yo, sino todas las personas que conozco y quiero y las que no quiero y todas las personas que están hoy en este mundo. Se van a morir. Se van a morir. Y ese pensamiento, la pregunta es, ¿por qué es angustiante? Si es en sí una realidad. Y posiblemente es angustiante por la manera específica en la cual vivimos esta vida. Ok. Y cómo lo que hemos hecho o dejado de hacer, ¿qué hace de esa realidad algo angustiante? Y dices, no, 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 no quiero pensar en eso. ¿Por qué? Porque si tal vez pensamos en eso, tiene implicaciones. Claro. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacer para entender eso? Pues yo te diría, animarte a mirar de frente esa realidad incómoda, que es el hecho de que te vas a morir. Entonces, entenderlo aquí es relativamente fácil. Incorporarlo a tu quehacer cotidiano es un poquito más difícil, ¿no? Eso, entonces, creo que va por ese lado, ¿no? Yo tengo una historia que yo trabajaba, trabajé muchos años en Google y tenía como una vida como muy cómoda. Vivía en Irlanda, vivía a la del mar, tenía una casa divina y justamente empecé a hacer unas prácticas budistas y hay una frase budista que dice, la apreciada vida humana, lo difícil que es conseguirla y lo fácil que es perderla. Y un día estaba caminando por el mar y me vino la frase y la sentí, que creo que es un poco lo que tú dices, por un instante la toqué. Y renuncié a mi trabajo pocos meses después porque me di cuenta que si tenía una apreciada vida humana, mi vida no se podía tratar de la siguiente promoción, el siguiente puesto, cómo me veían las demás personas y que tenía que hacer algo un poco más profundo con esto. No es que ahora haga la cosa más profunda del mundo, ni que sea... Pero creo que sí cuando logramos tocar, aunque sea con una puntita, el hecho de que esta vida es un regalo y que se puede ir en cualquier momento, lo que tú dices es muy incómodo porque entonces ese rencor que tenías, ese o no, como tocar en el que, pues no sé, nuestros papás si no se han muerto se van a morir, nuestros hermanos, la gente, cualquier persona se puede morir en cualquier momento y nosotros también. Y entonces, ¿qué estás haciendo con tu vida? Es una pregunta, pues mucho más profunda que si sientes que vas a estar en esta tierra para siempre. ¿Qué dirías tú de eso? No, coincido totalmente. Y de hecho, creo que estas dos componentes, por un lado, preguntarte, son... De hecho, por un lado, decir, sí me voy a morir. Dos, no sé ni cómo ni cuándo. Y tal vez el tercer elemento sería, ¿qué significaría tener una vida, valga la redundancia, significativa? Es decir, ¿cómo hago de este tiempo que me queda, sea un minuto, una hora, un día, un mes o un año, o diez años o lo que fuera, ¿cómo hago de esto que estoy viviendo ahora algo significativo? De manera tal que cuando llega el momento de mi muerte, puedo decir, ok, tuve una vida bien vivida, una vida significativa. Tuve esta oportunidad, tuve n años que me tocaron, y esos años le saqué el jugo. Saqué el jugo, no estuve como sonámbulo, como en piloto automático, sino que extraje como el néctar, ¿no? El néctar de esta vida. Y ahí, entonces te puedes preguntar, ¿y qué es lo que hace a una vida significativa? No, esa era mi siguiente pregunta. No, ¿qué es, qué hace que una vida sea significativa? Y esa es una pregunta muy íntima, no es una pregunta que, ay, esto, esto y aquello. Cada quien se puede preguntar, ok, ¿he tenido momentos significativos? ¿Qué es lo que, cuáles son los momentos que puedo recordar de mi vida, donde he sentido, me siento vivo, estoy, mi vida tiene como sentido, tiene propósito, tiene, estoy haciendo, no solo estoy como, como sonámbulo, no solo estoy haciendo lo que alguien me dijo que tenía que hacer, tengo una sensación de que, de que estoy viviendo mi vida, que hay, tiene como significado, significado y el significado es un significado muy interno, ¿no? Entonces, digamos, yo pensaría y también por esta cosa de la secularidad y de decir, bueno, a la luz de que sabemos que todos nos vamos a morir, de que no sabemos cómo y cuándo, tal vez la pregunta más importante que viene a decir es, ¿qué haría que en el momento que me muera, sea cuando fuera, pueda decir, me voy tranquilo? Me dice, tuve una vida bien vivida. Y esa pregunta posiblemente nos invite, tal vez en tu caso, a mucha incomodidad, a mucha incomodidad y a darte cuenta que igual hay un montón de cosas que haces con tu vida, que te aleja muchísimo de eso. Es más, que tal vez hay cosas que haces con tu vida y que hemos hecho y que hacemos cotidianamente, que no solo no te vas a hacer sentir que viviste una vida plena y significativa y que valió la pena, sino que te arrepientes, ¿no? y que en vez de que dices, no, yo qué sé, ahorita yo salgo, me piso un coche y digo, uy, desperdicié, o sea, tuve ese tiempo. Bueno, hasta aquí llegué, pero hasta donde me tocó. ¿Qué hice con ese tiempo? ¿Qué hice? Y decir, bueno, ya, bye, ¿a dónde te vas? ¿Cómo te vas? Bueno, pues eso tendrás que ver con tu, párroco de confianza o con, o sea, tendrás que verlo con cada persona y es muy complejo decir qué pasa en ese momento y qué pasa después de ese momento. Hay unos que piensan que pasan unas cosas, hay otros que pasan otras y claramente no tenemos evidencia concluyente en ninguna dirección. Si ese fuera el caso, pues sería como algo mucho más sencillo de alguna manera, no, hay unos que dicen que te vas a un lado, hay unos que dicen que hay continuidad de la conciencia, hay otros que el alma perdura, que no perdura, pero cada uno como individuo tiene una percepción, una sensación de qué potencialmente puede pasar. Claro. Y uno dice, uy, yo creo que va a pasar. Deja tú lo que dice un libro, ¿qué creo yo que va a pasar? Creo que me termino, que no me termino, si me termino, ¿qué significa que me termine? ¿qué es lo que se termina? Y cuando llega ese momento, ¿cómo quiero llegar? Quiero llegar asustado, arrepentido o arrepentida, tranquilo, en paz, satisfecho. ¿cómo quiero llegar? Y como quieras llegar, pues igual te tienes que ir preparando para llegar de esa manera. Si quieres llegar tranquilo, tranquila al momento de tu muerte, pues te puedes preguntar, ¿qué tengo que hacer ahora para llegar tranquilo? Vale, me quedo con muchas cosas pensando. Me cuesta un poco trabajo hacer mi siguiente pregunta. Pero creo que en la medida, yo he tenido dos situaciones en mi vida muy cercanas a la muerte. Y creo que las dos me han cambiado profundamente. O sea, ninguna ha sido menor. Pero a pesar de haber ya vivido dos situaciones muy cercanas a la muerte, muy repentinas y demás, siendo honesta, sigo y haciendo prácticas budistas y demás. sigo sin entender que me voy a morir. ¿Cuál es la recomendación para hacernos cada vez más claros que nos vamos a morir? Piénsalo con Honduras todos los días. Ok. Todos los días. O sea, esa pregunta, y es una pregunta importantísima, es la misma pregunta que le podrías hacer a casi cualquier persona acerca de cómo hago para entender algo a cabalidad y que pase tal vez un entendimiento meramente intelectual, a un entendimiento más sentido, más vivenciado, ¿no? Y eso es, ¿cómo haces eso? Y, digamos, ¿tú qué estudiaste? Yo administración de empresas. Ajá. Entonces, tal vez tu entendimiento de cómo administrar una empresa cuando entraste a la carrera, y si después tuviste que administrar una empresa o tuviste que hacer el trabajo que hacías en Google, posiblemente pasaste de entender algo más o menos a entenderlo de otra manera. Claro. Y eso, ¿de dónde vino? De hacerlo una y otra vez, de hacerlo una y otra vez, de pensarlo, de aplicarlo. Y entonces, una manera bien estudiada, de alguna manera, de entender que nos vamos a morir, es contemplarlo todos los días. Inclusive todo el tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo es un poquito más difícil, porque también tienes que comer de vez en cuando y a veces te están... Pero, digamos, una recomendación en la tradición budista, una muy importante, es todos los días contempla el hecho de que te vas a morir. ¿No? El que no contempla la muerte a la tarde pierde la noche. ¿Eso qué significa? Que lo estás pensando, que lo estás... ¿Me va a morir o no me va a morir o no me va a morir? ¿Qué evidencia tengo? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y lo piensas y lo contemplas y lo estás como... Cuando ves eventos en el periódico, dices, ah, pues esta persona tal vez no pensaba que se iba a morir en ese momento. O esta persona sí, se enfermó y también se murió. Y esta persona se murió joven. Y esa otra persona se murió más joven. Y esta se murió vieja. ¿Y hay algún patrón? No. Ninguno. Ninguno. Entonces, eso, si lo haces una y otra vez, una y otra vez, si lo contemplas, lo reflexionas, lo vinculas con tu experiencia, cuando tienes estas, por ejemplo, tus experiencias, en vez de decir, pasó esto, decir, ah, yo ya estuve cerca un par de veces. Ya estuve cerca. Y este amigo que tenía mi edad, ya murió. Y esta persona que tenía tantos años menos, también ya murió. Y no estaba necesariamente enferma. O fue... Y entonces, si lo haces una y otra vez, eventualmente esa sensación, ese entendimiento, se vuelve mucho más, como visceral. Y en ese momento, entonces, es más fácil perdérmelo el tiempo. Porque es como que tienes un sentido, no voy a morir, no tengo tiempo para esto. Claro. ya quisiera yo tener ese entendimiento, pero la idea es esa. El proyecto, la propuesta. No, eso es la teoría. No, yo no estoy diciendo de manera alguna que tenga ese, ya quisiera eso. ¿Por qué? Porque eso... La gente que tiene ese entendimiento... Es lo que te iba a preguntar. Se le nota. ¿Y qué... ¿Qué sucede con estas personas que tienen este entendimiento? Tienen un vivir mucho más pleno. Claro. No. ¿Quién en su sano juicio guardaría un rencor? Sabiendo que te puedes morir en cualquier momento. ¿Qué ganas con eso? O sea, ¿cómo haces? ¿Cómo te...? ¿Qué voy a ganar? Me estoy sufriendo ahorita y voy a seguir sufriendo. Uno guarda un rencor porque tiene, me parece, la idea o la aspiración de que el otro eventualmente te diga, llegue y te diga, lo siento, me confundí, perdón, ¿no? Como que el otro... Me reconozca, me... Se disculpe algo. Pero el rencor te está lastimando a ti todo el tiempo. Y yo pienso en mi propia experiencia de lo guardo porque pienso que que lo puedo guardar porque eventualmente lo voy a poder soltar cuando algo cambie. ¿Se entiende? Sí. Cuando algo externo, la persona me venga a ofrecer una disculpa, se dé en cuenta que tenía la razón, yo qué sé. Pero si... ¿no? ¿Quién no...? Si tuviéramos certeza de que nos vamos a morir, ¿a poco nos trataríamos mal? O sea, si tú dijeras, pues esta es la última vez que igual veo a Leandro, pues igual me tratarías un poquito mejor. Te digo, estás tratando súper bien, no estoy... ¿no? No, pero sí. Me traerías agua, lo que pueda. No, pero ¿a qué voy? Como que... Si es la última vez que vas a ver a la persona, hasta... ¿cómo te tomarías un café? Con esa persona, claro. Si te tomarías... Dirías, vale, pues es un momento preciado, único, irrepetible, y pues es del último que me queda. Entonces, ese entendimiento, pienso yo, es tremendamente transformador. Y no solo es transformador en cómo vives tu vida momento a momento, sino también en qué haces con tu vida momento a momento. Porque ante esa inminencia, dices, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Y qué quiero hacer con mi vida? Que la haga significativa, que me va a sentir guía, está bien. Y no... Y por otro lado, que me esté preparando, porque cuando llegue a esa instancia, estoy un poquito mejor. Adiós. Adiós. Chao. Luego. ¿Y tú sientes que la gente, por ejemplo, que empieza a tomar conciencia de esto, empieza a hacer cambios de importancia en su vida? O sea, lo has vivido. Por ejemplo, como me pasó a mí, ¿no? Que de pronto, en presencia de decir, tengo una apreciada vida humana y me voy a morir, era insostenible, pues vivir una vida como la estaba viviendo hasta ese momento. Pero a muchas personas fue como, este está loca, o sea, ¿cómo renunciarías a todo esto? Sí, yo pienso... Pero si la vida, si nos damos cuenta que nos vamos a morir. Sí, yo pienso que hacerte consciente de eso es bien importante. La pregunta es, es como si ves algo, ves, ¿qué puede pasarte? Te haces consciente de que te vas a morir, y de repente te genera una angustia bárbara y no sabes qué hacer con eso. ¿Por qué? Porque tampoco tienes muy claro, uno, ¿qué pasa en ese momento? ¿Cómo me preparo? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Se puede cambiar? ¿Cómo le hago para cambiar? Entonces, tú en tu caso dijiste, tal vez tuviste algunas claridades que te dijeron, pues igual no quiero dedicar mi vida a únicamente trabajar y tal vez hacer dinero. ¿Por qué? Porque hay cosas que me importan más como los afectos, las relaciones interpersonales, la calidad, yo qué sé. Sí, sí, Ahora, ¿qué podría pasar que te confrontas con eso y dices, ¿qué significa tener una vida? ¿Qué hago con mi vida ahora? ¿No? ¿Por qué? Porque te preguntas, oye, si me quedara una semana de vida, ni de chiste estaría en este trabajo, ni de chiste, ¿se entiende? Y dices, ¿pero qué? ¿Eso significa que tengo que renunciar? Yo no sé, yo no sé, pero, tal vez tienes que decir, ¿qué hace que para mí este trabajo, qué haría, digamos, una, tal vez renuncias, pero otra, tal vez decir, ¿cómo podría ser que esto que estoy haciendo ahora sea significativo en sí? Sea significativo en sí. El trabajo que estás haciendo, las cosas que estás haciendo, porque a veces no las puedes cambiar, pero dices, ok, ¿cómo, cómo quiero vivir esto? Claro. Ok, no puedo dejar de trabajar en este lugar porque no me lo permite mi situación económica. Sí. Quiero vivir, quiero encima estar jetón, o sea, estar como, ¿por qué? ¿cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero estar? Y esa reflexión, ahí sí, me parece, la tradición budista ofrece herramientas muy prácticas acerca de decir, bueno, sí hay condiciones externas que pueden ser que ayuden o no ayuden, pero lo que siempre puedes cambiar es tu propia mente y la forma en la cual tu mente se vincula. Con esa realidad. Con aquello que está pasando. Y en ese vínculo, ese vínculo que tienes con el trabajo, contigo mismo, con tus seres queridos, con el tráfico, con lo que sea, en ese vínculo está la posibilidad de que ese vínculo sea un vínculo doloroso, complejo, confuso, o que ese vínculo sea un vínculo que te hace sentir que tu vida es significativa. Y entonces, ahí, digamos, siempre puedes estar, puedes tener un vínculo de constante insatisfacción, un vínculo de constante no es suficiente, me falta, y ese vínculo te genera mucho dolor. Todos los días. Todos los días. O puedes tener un vínculo de apreciación y gratitud. Y ese vínculo, la forma, vínculo me refiero a la forma en la cual te relaciones. Porque más que nos relacionamos con todo, con el trabajo, con las cosas. O sea, no es solo un vínculo con mi jefe, o con mis papás, o con mis hermanos, con todo. Con lo que sea, con tu pareja, con el taco al pastor. Sí, con el taco al pastor. Si hay alguien que esté viendo esto y no es de, no sabe lo que es un taco al pastor, se está perdiendo una cosa deliciosa. Entonces, es justamente el vínculo, por ejemplo, con el taco al pastor, con tu pareja, con tu trabajo, con el momento presente, lo que fuera, el que matiza y en buena medida determina tu vivencia del mismo. Entonces, dices, uy, estoy aquí en esta relación horrible, y me voy a morir. Y una opción es decir, pues me salgo de la ración, porque bien, no. Pero otra es decir, pues igual y no es tan horrible y tal vez puedo enfocarme en otro aspecto. Creo que con los papás es, es una relación, un lugar donde se abre mucho como para esta reflexión, o sea, al entender, digo, si no se han muerto nuestros papás, se van a morir, nosotros nos vamos a morir también. Y hay veces, pues los papás siempre hay áreas de oportunidad, no creo que haya alguien que va a decir, mis papás no tuvieron ninguna área de oportunidad de la forma que me educaron. Y tenemos la oportunidad como adultos de seguirnos vinculando desde esa historia, o amarlos como son y decir, esta puede ser la última vez que me siento con mi mamá o con mi papá, o cada vez que piensen mi mamá y mi papá que ya no están aquí, ¿desde dónde voy a recordarlos? Y si eso me va a generar muchísimo sufrimiento, o yo escojo, ¿no? ¿Desde dónde me vinculo con ellos? Y la muerte, lo que escucho es como si nos, nos da ese recordatorio que somos un poco más libres de elegir cómo nos vinculamos con las cosas, dirías tú, a la luz de la muerte. Diría, sí, creo que le das al clavo, digamos, sin duda, en la relación con los papás y mamás, que son relaciones de una u otra manera, donde siempre hay una dimensión de complejidad, incluso en las relaciones más lindas, el saber o el recordar o el tener presente que ellos y nosotros nos vamos a morir y no sabemos cuándo, cambia tal vez justamente como queremos replantear la relación, porque no necesariamente la puedes cambiar inmediatamente. Sí, sí, sí. Pero tal vez puedes decir, ok, sí me gustaría que si yo o mis papás se mueren, que cuando ese proceso sea tal vez un proceso triste, porque obviamente que una persona que uno quiere se muere es triste, pero que no sea, que no venga acompañado de un montón de otras cosas que podrían ser innecesarias, como remordimiento, rencor, angustia, enojo, ¿no? Y esas son las cosas que podemos decir, ah, pues con esto sí puedo trabajar. Y justamente, posiblemente tiene que decir con, tal vez, cambiar el vínculo y la forma en la cual interpretamos lo que nuestros papás hacen o dejan de hacer. y cómo podemos hacer nosotros algo para que cuando se vayan ellos o no vayamos nosotros, podamos decir, tal vez estoy triste. Tal vez la extraño, la extraño. Sí, eso es normal, eso no lo va, pero, pero cada, pero mi vida con esta persona fue una, fue significativa y quedamos bien, estamos bien y todo lo que pude hacer por esa persona lo hice. Le pude expresar mi agradecimiento, mi cariño, tal vez le tuve que expresar que hay algunas cosas que hizo, dejó de hacer, que no me gustaron, pero lo hice de una manera y como que la relación como que se saneó y una relación como saneada, pues sí, se termina, pero se termina bien diferente, ¿no? entonces cuando esa relación termina, termina en el sentido de que la persona se muere, que termine la relación afectiva con ella, estás, te sientes como, como en paz, es como si tuvieras una tristeza en paz, y sí, estás triste, sí, por supuesto, te extrañas, y sí, por supuesto, cuando ves una foto, te acuerdas, uy, qué padre estaría que estuviera aquí, creo que eso nos, tener eso, o sea, acordarnos de la muerte, de hecho, de todos nuestros seres. Sí, lo que estoy pensando ahorita es que al final todos se nos pueden, o sea, es interesante pensar en nuestra propia muerte, pero también tener muy presente que todos se pueden morir en cualquier momento, o sea, tú puedes salir de aquí y morirte. Claro, Rafa también se puede salir. Y como que tener esa presencia, me estoy yo dando cuenta, claro, transforma completamente la forma en la que te vinculas con todos. Y piensa ahora una, si quieres algo incómodo, deja tú, tú estás hablando de reconocer el hecho para un hijo, reconocer el hecho de que uno o los papás se pueden morir, cambia muchas cosas. Sí. Pero qué tal al revés, para un papá confrontarse con la posibilidad, de que un hijo o una hija se pueda morir. Claro que no lo van, no tienen la certeza de que ese hijo va a estar ahí para siempre. Claro, no, y yo no tengo. Cómo los educarías, ¿no? Exacto, cómo los educas, no solo cómo los educas, es una posibilidad real, triste, dolorosísima, pero real, y que muchas personas se enfrentan. Sí. Y entonces, hay manera de pensar en eso, y que eso tenga implicaciones sobre cómo nos vinculamos con nuestros hijos, qué tiempo le queremos dar, cuánto tiempo les queremos dedicar, ¿no? Y eso también tiene implicaciones, ¿no? Es decir, pues sí, igual yo me voy, pero igual él o ella también se va antes. Y entonces, si eso ocurre, y no estoy diciendo que con esto no vaya a ser dolorosísimo, la pregunta es decir, ¿qué hice con el tiempo que tenía? Igual y estuve con esa persona dándole mi cariño y disfrutándole y dando todo lo que le podía dar, o estaba mirando el celular angustiado por un problema de trabajo. O queriendo que fuera de cierta forma que no era, o exigiéndole, o lo que fuera. Y esa parte yo no, o sea, pero es una reflexión. Yo no tengo hijos, pero los amigos que conozco que tienen hijos y que han hecho esa reflexión, siento que los ha ayudado a ser grandes papás, grandes papás y mamás. Porque dicen, sí, yo me puedo ir, pero también él se puede ir. Y en el trabajo aplica también, ¿no? Esta promoción es tan importante, tener la razón en esta discusión es tan importante, cerrar este trato de negocios es tan, o sea, creo que a la luz de la muerte, todas las prioridades se reubican en una forma distinta que cuando no tenemos la luz de la muerte tan presente. Sí, yo pienso que la muerte es el priorizador número uno. Claro. Es decir, a la luz de mi muerte inminente, ¿qué es lo que es realmente importante? ¿Qué es lo que es realmente importante? Si ahora tuviéramos que decir, ok, si nos fuéramos a morir en esta semana, ¿a qué le voy a dar prioridad? Eso no es para que no terminen su trabajo. Ya nos grabamos. Dices, ahí nos vemos, me voy a la playa. Pero seguro que dirías, pues igual tal vez le querrías expresar a la gente que quieres, cuánto la quieres y cuánto le agradeces. ¿Qué sería importante? Pues igual tienes oportunidad de, como de vivir. y disfrutar, disfrutar. Y tal vez, si haces, en mi caso particular, igual le haces una reflexión, y dices, ah, pues igual los momentos que mejor me sentí, tal vez cuando estaba intentando de corazón ayudar a otra persona. Lo que fuera, ¿no? Claro. O tomándonos un té, pues tómate otro té, ¿no? Pero justamente, como dices, ¿qué es lo que es realmente importante? ¿No? Si yo, si esta persona, si cualquiera de los que están aquí, no fuéramos a estar la siguiente semana, ¿cómo hubiéramos querido que sea esta interacción? ¿Qué le hubiera querido dar a esa persona? Y hay una frase justo que, bueno, yo voy a Casa Tibet también, ¿no? Y que dicen mucho en Casa Tibet de la excesiva importancia personal. Y hace poco, yo me fui a un viaje muy largo y fui a despedirme de mis papás, y estaba mi hermana, y, ay, perdón, sé si que contesté, pero me cayó mal mi hermana ese día. Y me subí al coche y fui toda la carretera pensando en lo mal que me había, tengo una muy buena relación con mi hermana, pero toda la carretera pensé en cuánto me había molestado la actitud de mi hermana, ¿no? Y venía muy ofendida en el coche. Por la actitud de mi hermana. Y ahorita que estás diciendo esto, me fui a Perú y casi me muero en Perú, y, y claro, las cosas toman otra dimensión, porque la verdad es que lo que pasó es una tontería, o sea, como que no me hizo nada, no pasó nada. Fue una historia en mi cabeza de este tamaño que me perdí un momento de muchísimo amor y de compartir y de estar con mi familia por no tener presente el ahorita choco en la carretera y se nos acabó, ¿no? Y, y digo, me lo dices y me haces reflexionar como todas esas cosas que de pronto se ven tan grandes que a la luz de la muerte son insignificativas. O sea, ahorita lo único que quiero es abrazar a mi hermana y decirle cuánto la quiero y lo importante que es en mi vida, porque a la luz de la muerte es irrelevante lo que me digas o lo que no me digas. Y creo que la muerte, o qué dirás tú, nos ayuda a reflexionar sobre la importancia personal. Cuando sabemos que nos vamos a morir, pues un poco dejamos de ser el centro de nuestro universo o disminuye nuestra necesidad de ser el centro del universo. O qué dirás tú sobre esto? Sobre la relación entre la muerte y la importancia personal. Diría que cuanto más alimentemos y le demos pie y defendamos y procuremos esa importancia personal, en esa medida va a ser la dificultad y el dolor en el momento del morir. Es decir, cuanto más egomaniáticos seamos, más difícil va a ser morir y más, creo, más vacía va a aparecer la vida en ese momento. Porque vas a perder eso. Tu nombre a Dios. Cuanto más dedicaste tu energía, tu tiempo a nutrir eso, a proteger eso, a mis ideas, mi cuerpo, mi el reconocimiento, lo que otros piensan de mí, mi no sé qué, mi no sé qué. En el momento de la muerte, eso es justo todo lo que no te puedes llevar. Tu dinero tampoco. Nada. No solo eso no te lo llevas, se lo dejas. Al que peor te caiga. Exacto. ¿Quién sabe? Y se lo van a pelear igual tu familia, va a ser un desastre o lo que fuera. Entonces no te llevas tu dinero, no te llevas tus propiedades, no te llevas el reconocimiento, no te llevas tu nombre, no te llevas tu cuerpo. Si tenías un cuerpo fantástico, no te lo llevas. Claro. Bueno, igual y si en alguna mirada de la muerte, pero de la que yo me imagino, no creo que te lo lleves. ¿No? Y a nadie decir, ah, yo era Leandro y la gente pensaba muy bien de mí. No te lo llevas nada. Y todo eso lo tienes que perder en un momento y sin elección. Lo tienes que dejar todo. Todo lo que sentías que te daba, que consolidaba tu personalidad, quién eres. Lo tienes que dejar todo. Y te vas sin nada de alguna manera. Te puedes preguntar, ¿qué te llevas? ¿No? ¿Qué te llevas? O que si hay continuidad, en caso de que hubiera continuidad, ¿qué te llevas? Si no hay continuidad, no te llevas nada. Claro. No, para los que piensan que ahí se terminó, no te llevas nada de nada de nada de nada. Para los que piensan que hay continuidad, te puedes preguntar, bueno, tu tradición religiosa, o lo que crees que continúa, ¿qué continúa? ¿Qué te llevas? ¿Tu forma física? ¿Lo que sabes? ¿Qué te llevas? Y a la luz de eso, ¿y realmente me va a ayudar? Y posiblemente cuanto más suave sea esa importancia personal, es decir, cuanto más menos de eso haya, en esa medida, en esa medida también va a ser mucho más fácil irte. ¿Soltar? Claro, porque vas a poder soltar, porque no te vas a estar enganchando a esta cosa de, estoy perdiendo mi vida. si sueltas y hay menos importancia personal, tal vez más algo similar a como algo que transita, pero no hay una sensación de que te estás perdiendo, ¿no? solo hay una sensación de que te estás perdiendo cuando hay una sensación muy sólida de que tú estás aquí. Y ahí la reflexión que yo creo que, bueno, no sé si era el siguiente paso o el paso natural de esta reflexión es, aunque no te, digamos, en el caso en que no te fueras a morir, de todas formas, eso no te estaba haciendo feliz en este momento. O sea, la probabilidad, que es una pregunta muy fuerte, si realmente esa identidad, esa importancia personal, ese dinero, ese título, y eso, bueno, creo que ya es de cada quien, pero se abre a la siguiente pregunta, ¿no? Que es, cuando me muera no lo voy a tener, hoy, ahorita, que me puedo morir en cualquier momento, esta apego, por ejemplo, voy a hablar en primera persona para no echarle, ¿no? Pero yo esa importancia de me ofendió, y entonces, a mí, a su hermana, que no soy esta mujer, pues no me hace feliz, o sea, no me estaba haciendo feliz, esa, ese lugar de, de darme tanta importancia a mí misma, ¿no? Entonces, en la cara de la muerte nos damos cuenta, que no nos lo vamos a llevar, pero que también ahorita, el darnos tanta importancia, pues no necesariamente nos hace felices. Yo pensaría que es la razón principal por la cual somos infelices. Ok. Que el tomarnos a nosotros tan en serio, es una de las razones principales por las cuales somos infelices. Y, ahora, uno se podría pensar en este momento, si tienes como un vaso, o un barril, donde toda la energía que le has metido a satisfacer las demandas de la importancia personal. O sea, todo lo que has hecho para nutrir y alimentar, digamos, la importancia personal. Todo lo que, yo que sé, todo lo que haces para, si, ah, para estar más inteligente, más guapo, guapa, más reconocimiento, más cubrir tus necesidades, más lo que fuera, ¿no? ¿Cuánta energía le hemos metido en la vida a eso? Un servidor, casi toda mi energía. Y te puedes preguntar, ese barril de la importancia personal, ¿cuánto más lleno está en términos de qué tan satisfecho te sientes? ¿No? Digamos, supongamos, yo ahorita tal vez gano más de lo que ganaba hace, no sé qué. ¿Soy, man, bastante más feliz? No. ¿No? ¿Cuánto esfuerzo he hecho? Bueno, no importa. Pero, no. Y he hecho tal vez un esfuerzo gigante porque la gente piense bien de mí. Y tal vez hay algunas personas que piensan bien de mí. ¿Y yo me siento mejor? No. No. De hecho, cuanto más parece y casi como que me aplaudan mucho, pero si alguien me aplaude, no es que me siento, tal vez siento así tantito y después me siento, ¿por qué no son más aplausos? ¿O por qué no chiflaron también? Porque se pararon. Exacto. ¿Y qué ocurre? Que le metes toda la energía, pero la satisfacción que de esto te da no mejora. Y se te fue la vida en eso. Y en ese proceso te peleaste con todas las personas, perdiste amigos, perdiste un montón de cosas, perdiste tu dignidad muchas veces, tu dignidad humana, ¿no? Y te sentiste, querías, pensabas que si le metías ahí, la defensa y promoción de la importancia personal, ibas a estar bien. Nada. Y después te puedes pensar las poquitas cosas que de corazón hemos hecho por ayudar a otros. Que son a veces pocas porque es difícil de corazón ayudar a alguien. Pero la vez que ayudaste a alguien así, y cuando ves en retrospectiva dices, eso me genera una sensación como de satisfacción, de bienestar, de que hice algo que valía la pena. Y entonces, oye, qué interesante. Le metí el 95% de mi tiempo y energía a la defensa y promoción de la importancia personal y sigo igual lo más insatisfecho, infeliz, e hice todo tipo de cosas feas. Y además me voy a morir y no me llevé nada. Exactamente. O sea, todo lo que acumulé se quedó aquí. Me voy a morir. Exactamente. Esencialmente estamos jodidos. Y la otra es alguna vez de vez en cuando ayudé a otros. De vez en cuando hice un gesto del chiquitito. Y tal vez cuando miras y piensas en que me estuvieran en tu lecho de muerte, piensas de qué cosas me arrepiento y de qué cosas me siento orgulloso de corazón, sin que en privado. Pero igual me arrepiento de, igual no necesitaba 300 zapatos o no necesitaba no sé qué, o no necesitaba. Y la única vez que tal vez ayudaste a que alguien más tuviera unos zapatos o que alguien más estuviera un poquito más cómodo, o que alguien más tuviera acceso a algo que tú tal vez tienes. Y decía, pues eso está, me siento mejor que hice eso. Me siento mejor que ayude a una persona, que estuve ahí para una persona. Y entonces cuando miras en retrospectiva, pues igual hubiera hecho más de esas. ¿No? Y posiblemente, ese es el tipo de cosas que te ayudaría a morirte más tranquilo, por un lado. Y como ya dice, morirte tranquilo, tiene que ver con vivir tranquilo. O sea, el poder despedir de la vida en paz, tiene que ver con vivir la vida en paz. Claro. Claro. Por eso dices, oye, pues esto que es importante en el momento de la muerte, es exactamente lo que es importante en el momento del vivir. Órale, claro. O sea, si reflexionas en, sí, o sea, es como una ecuación que se va para atrás. O sea, lo que es importante en el día que me muere. Y también, no lo había visto, esto es nuevo para mí. Si yo pienso que es importante cuando se me muera alguien, es lo mismo que es importante ahorita, ¿no? Exactamente. Si yo tomo conciencia de, hoy voy a ver a mi mamá en unas horas, y se va a ir a un viaje, y puede ser que mi mamá se muriera en ese viaje. O sea, es una posibilidad real. Y la forma en la que yo actúe con ella en este momento, es la mejor forma en cualquier escenario, aunque ella regrese. Exactamente. Y de hecho, posiblemente, si tuvieras esa conciencia por un momento, pues cuando te des uno, harías todo lo posible por no pelearte. Claro. Dejarías pasar miles de cosas que son absolutamente irrelevantes. Claro. Y aprovecharías para disfrutarla, para decirle cuánto la quieres, para agradecerle todo lo que hizo contigo. Y bueno, yo cuando empecé con esto hace muchos años, a pensar en estas cosas cada vez que me despedía. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Claro, muy dramático, porque tenía esta vivencia, igual es la última vez. Y en algunos casos se cumplió. Te dije, te quiero mucho. Y ya no lo volví a ver a la persona. Y ahora me despido más. No es mal. Pero, cuanto más tienes esa conciencia, igual justamente. Y esto que dijiste, que lo que te prepara para la muerte, o sea, la vida y la muerte en ese sentido, son como bien similares. Lo que te va a ayudar a estar bien en el momento de la muerte, es lo que te ayuda en este momento a estar bien. En la vida. Con Honduras. Y eso hace, por ejemplo, como, me parece, nos da un contexto alternativo para pensar en la ética. En la ética. Es decir, como, más allá de toda cosa religiosa, por ejemplo, ¿qué me va a ayudar? Si lo pienso internamente, ¿qué me puede ayudar a que cuando me muera, me muera sin arrepentimientos? En paz. Y yo no sé tú, pero yo, ¿de qué me arrepiento? Muchas veces, de haber maltratado a la gente. Queriendo o sin querer. Claro. De haberle hablado a Mal, desde a mis papás, a mis hermanos, a Daniela, a mi esposa, a eso me arrepiento. Digo, pucha, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Claro. Sí, ahorita que lo dices, por ejemplo, a mí lo que me viene es como, también el no mirar al otro, ¿no? O sea, yo vengo de estar como en un lugar y estaba tan preocupada por mí que no miré al otro y siento que si me fuera a morir ahorita diría, pues no estaba nada preocupado, o sea, estaba en mi historia, a mí, yo, 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 y no estaba viendo a los demás. Creo que eso a mí me generaría, pues de verdad, angustia a la hora de morirme y no voltear a ver al otro. Y lo interesante es que posiblemente en el momento de morirte, si volteas a ver al otro, eso te ayudaría muchísimo a irte mejor. ¿Qué significa eso? Que, que, que cuando estamos con nuestra mente y corazón volcadas en pensar cómo ayudar, cómo, cómo aliviar el dolor de otros, en ese momento temporalmente esa importancia personal disminuye. Y entonces si estás como más preocupado por los otros y por su bienestar, casi, casi que tú te vuelves temporalmente como irrelevante. ¿Verdad? Lo único que quieres es que el otro esté bien. Y en ese sentido, cuando eso ocurre, me parece que ese proceso de transición es uno mucho más tranquilo, más suave, y más amoroso en general. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás como, uy, tú no necesitas nada, tú no necesitas nada. Igual si tienes olor, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? Y eso da, me parece, una cierta paz, que es la paz, por supuesto, de la bondad de corazón, que es una paz muy profunda, me parece, no que yo la conozca, pero es algo que realmente te acompaña. Y pienso que en la medida que uno intenta cultivar estas cualidades como de la empatía, de la bondad, de la compasión, en el sentido de querer aliviar el sufrimiento de otros, que eso, uno, en este momento, ahorita, hace que tu vida se sienta como más significativa, más, que muchos de los malestares que tenemos en este momento bajen, y que en la medida que te acostumbres a esa forma de ser, también el momento del morir, pienso yo, va a ser muchísimo más tranquilo. ¿No? Porque, es decir, bueno, en vez de sentir angustia y esta cosa súper, lo que tú te está pasando y lo que tú sientes y lo que, vas a estar pensando en otros. Y vas a estar pensando, uy, ojalá que todos puedan estar bien, ojalá que todos puedan estar tranquilos, que no sufran, que incluso que a través de que yo me muera, les eviten sufrimiento a ellos o lo que fuera, ¿no? O sea, que como simbólicamente, ¿no? Yo qué sé, como decir, bueno, ya sufrieron suficiente, ya me lo llevo yo, lo que fuera. Entonces, eso te da tranquilidad de alguna manera. Te da tranquilidad. Entonces, siento que, que justamente esta cualidad como de calidez de corazón es otra variable importante en ese proceso, ¿no? Que es, la calidez de corazones sería como el opuesto de alguna manera de la excesiva importancia personal. ¿No? O sea, tengo varias preguntas. Sí. Pero la excesiva, digamos, si fuera como un continuo, la excesiva importancia personal es, yo soy el centro, lo que importa. Yo en el centro. mi imagen hacia los demás, lo que los demás perciben de mí, ¿qué? Eso. Es literalmente como si fuera un gradiente. Entonces, de este lado, de la excesiva importancia personal, tengo siempre la razón. Esa hay una sensación muy fuerte de, como muy sólida de yo. Y lo que prima es yo en el centro, yo mío para mí, yo el mejor, yo el peor. Claro. Es la misma. Es la misma, sí. Es yo. Y en ese momento, de hecho, tú, como dijiste, como bien dijiste, Isabel, la percepción de los otros es casi como si fueran muebles. Ay, qué fuerte, pero si yo, es que yo sí he habitado. Es como si fuera. Yo sí he estado. No todos, yo creo, son muebles, son objetos que ayudan o no a que tú hagas lo que necesitas hacer. Entonces está el que te pasa el vaso, pero no es un ser humano completo con una vida igual de vívida intensa e importante que la tuya. Es el que te pasa el vaso. Claro. O el que te pone el micrófono, no sé si yo fuera así con Rafa, yo creo que el que te pone el micrófono. No es un ser humano. Sí. No. Y eso, primero te aísla y te hace una sensación. Muchísimo sufrimiento. Sí, como de aislamiento. Aislamiento en un sentido feo, me parece, y la contra. Entonces eso es como todo gira alrededor de yo mío, para mí, mis necesidades, mis preocupaciones, pero de una manera muy auto-enfocada, digamos. Y en el otro lado de ese gradiente, esa importancia personal, que puedes imaginar como si fuera un hielo, tal vez, se va derritiendo. y pasas de un hielo duro inflexible e insoportable a un hielito en una coca y a la coca fría. No sé si coca sea patrocinador de tu programa, pero no se pierda tu Coca-Cola. Exacto. Entonces, ¿cómo se ve? No es que te olvides de ti, no es que digas, ah, no tengo hambre o necesito, pero hay una sensación, me parece mucho más suave, de sentido de yo, más ligera, menos autocentrada, y en ese proceso hay una sensación de, ah, ahí están todos estos otros seres humanos, cuyas necesidades son exactamente igual de intensas e importantes que para mí las mías. Porque aunque a mí ahora me resulta difícil, pero tu sentido de querer estar bien y tus necesidades para ti son igual de intensas que para mí las mías, simplemente se me olvida. Y entonces en ese proceso a veces como que descuido cosas humanamente muy básicas. Entonces en ese gradiente como que en uno estás como muy enfocado y en el otro estás como más. Hacia los demás. Y más consciente de esta cualidad interdependiente, interrelacionada. Estás como más. Y yo creo que todos en la vida tenemos momento, o sea, transitamos por este gradiente. A veces estamos más autocentrados. Exactamente. Y lo que está bien padre, y tal vez puede ser una invitación interesante para las personas que nos están viendo o escuchando, es fíjate en tu vida. Si pudieras pensar en tu importancia personal como este hielo o esta cosa sólida o menos sólida, piensa en los momentos que peor te las has pasado de todos. Qué tan sólida era esa sensación de sentido de yo, de como... Claro. Y también piensa en algunos de los momentos donde te sentiste más pleno o plena. Tal vez que estabas caminando con un amigo o tomando lo que fuera, pero que por un momento te sentiste como con un tipo de felicidad, pero como más... No eufórica necesariamente, pero como... Bien padre. Bien... Y piensa en ese momento, si tu ese sentido de importancia personal, el hielo, estaba más suavecito o menos suavecito. Sí, o sea, yo digo ya, cuando he estado en momentos de comunidad, de compartir, de mirar al otro, han sido los momentos más plenos de mi vida. ¿Y el hielo cómo estaba? Claro, me hicieron, me dijeron la víctima o ay, qué importante soy. Claro. Y había un sentido muy fuerte de Isabel. Y sobre todo de me... A mí me gusta la víctima. Me hicieron, me dijeron. Esa es importancia personal. Exacto. Tal cual. Y esos son los momentos de más dolor. Mucho más dolor. Y en los momentos de... De compartir, claro. Esa sensación de Isabel víctima y hay como... Abrazados. Hermanos. Sí, sí. Pero... Y eso puede ser incluso que estés caminando en la naturaleza o que estés en el metro. Da igual. Sí. Hay una sensación de que esa como importancia personal se... Y a lo largo del día transitamos por diferentes momentos. Y uno se podría preguntar ¿en cuál de esos momentos me quiero morir? Si te pisa un camión ¿en qué estado anímico y mental te quieres morir que crees que te va a dar más tranquilidad? Cuando la importancia personal estaba más dura y victimizada y cómo puede ser y todos son... Sí. Unos pontuelos. Nadie, no sé qué. ¿Cómo quieres que te pise el coche, no? En un estado de tremenda agitación, enojo, celos o lo que fuera o en un momento más tranquilo. Los momentos más tranquilos que en general tenemos son donde la importancia personal está más suavecita. Y entonces dices ah, pues igual por si las dudas de que no vaya a ser que me desnuco aquí en la escalera mejor me la voy quitando poco a poco. La voy suavizando momento a momento. Que yo diría que esa es una de... Bueno, ahora voy a hacer el anuncio budista, ¿no? Pero quitando toda la parte religiosa o no religiosa creo que para mí uno de los regalos más grandes desde que empecé como a practicar budismo como más formalmente que creo que es uno de los grandes regalos del budismo y quitemos la parte totalmente o sea, quedándonos en las prácticas que creo que ese es uno de los grandes regalos es que desde la perspectiva de budista todo esto se entrena. No es como que nacieron los especiales y los no especiales sino que si día a día yo me pregunto que no lo hago pero lo voy a empezar a hacer soy consciente que me voy a morir y hago este ejercicio de ok si hoy si en un ratito me atropella el camión cómo reaccionaría eso va cambiando el cerebro, ¿no? O sea, ya se ha demostrado que físicamente por ejemplo las prácticas de bondad de decir deseo que todos los seres humanos sean felices o me doy cuenta que tú igual que yo sufres y solamente cuando te veo lo pienso si lo haces todos los días cambia el cerebro y yo creo que eso es muy esperanzador que no es de ay no pues es que están estos monjes que no sé qué que lo hacen sino que en realidad estas son herramientas que generan felicidad genuina que están al alcance de todos sí se practican con disciplina ¿qué dirías tú de eso? que creo que para mí esa es una de las grandes aportaciones y que no tiene nada que ver con tú puedes ser católico judío musulmán lo que sea y hacer estas prácticas sin que estén en contra de ninguna de tus otras creencias y que te pueden abrir esta perspectiva sí, creo que tienes toda la razón lo que diría es uno puede llegar a la conclusión de que hay ciertas cosas que quiere cambiar ok no puede decir esto lo quiero cambiar quiero enojarme menos ok, sí o quiero ser más bondadoso o quiero aprender a estar más tranquilo y una primer pregunta es ¿es eso posible? ah, claro o sea es posible si eres una persona muy enojona enojarte menos y potencialmente dejarte de enojar y si le preguntas a una persona así común y corriente de la calle oye ¿es posible enojarte menos? sí cuando todo mundo deje de hacer las cosas cuando tengamos un nuevo presidente o lo que fuera porque mientras tengamos el tráfico que tenemos y la gente maneja como aneja yo no me voy a poder dejar de enojar lo que fuera ahora aquí y esa es posiblemente una de las grandes aportaciones pienso yo de la tradición budista y de otras tradiciones contemplativas es el hecho de que efectivamente la manera particular en la cual vemos las cosas tiene que ver principalmente con los hábitos que hemos generado hábitos mentales emocionales cognitivos digamos y conductuales y esos hábitos los podemos cambiar esas formas particulares de interpretar y de ver el mundo es algo que vemos de esa manera porque lo hemos practicado mucho y entonces de manera intencional podemos entrenarnos en ver las cosas y vivenciar las cosas de una manera alternativa y de hecho eso es la esencia de la meditación la meditación es el mecanismo a través del cual una persona puede familiarizarse y practicar estados mentales más saludables esa es la definición la definición sánscrita de de meditaciones vábana que es cultivar la titanes gom que es familiarizarse pero entonces te estás cultivando familiarizando esos estados mentales saludables y lo que es bien interesante y ahora eso sí ha cambiado por lo menos en occidente en los últimos tal vez 40 años es que sabemos que hay plasticidad cerebral hay neuroplasticidad y esa neuroplasticidad es un indicador o abre una puerta de alguna manera y decir ah yo con entrenamiento puedo no solo cambiar como veo sino reconfigurar de alguna manera el cerebro y este tipo de cosas como enojarte menos o ser más empático o estar más atento o aprender a ver las cosas con mayor perspectiva son cosas que podemos desarrollar toda la vida ¿no? entonces puedes desarrollar hacerte cada vez más empático y más empático y más empático ¿no? y eso ¿cómo lo haces? con entrenamiento cotidiano intencional tienes que llegar a la conclusión de que igual en vez de que todo mundo cambie cambio en vez de que todo el mundo cambie para que tú puedas estar feliz eso te ha tomado lo llevas haciendo en mi caso 48 años y no lo he logrado ¿no? o sea sigo igual de infeliz ¿no? o sea he intentado decirle a la gente que sea de cierta manera para que para que yo esté deje de hacer esto haz aquello así y no ha funcionado y he gastado muchísima energía y me he peleado cientos de veces con mi Daniela mi esposa por eso y ni se diga con el resto del mundo y tal vez o logrando ciertos objetivos o ciertos reconocimientos también exactamente y al final no he cambiado gran cosa la verdad ni he logrado gran cosa en términos de mi bienestar y ahora puedo decir no pues igual y más bien puedo dedicar la mitad o un cuarto de esa energía a ver si me transformo a mí mismo a ver si me hago una persona más paciente o una persona más cálida de corazón o más bondadosa y eso hace que como que todo el mundo de alguna manera se transforme ¿no? aprendes transformas tu propia mente y el mundo que se manifiesta a ti a través de esa mente cambia entonces para la persona que deja de ser enojona se terminan los enemigos ¿se entiende? no tienes que ganarle a ningún enemigo cuando eres una cuando el enojo se termina ya no hay enemigos no hay enemigos en tu vivencia subjetiva no significa que alguien no te pueda querer hacer algo pero no lo ves de esa manera ya y lo más interesante es que mientras haya enojo en ti todo es un enemigo mientras haya enojo en ti todo claro porque eso correlaciona con nuestra experiencia ve cómo se ve el mundo cuando estás enojado o enojada la mesa se convierte la mesa que no tiene ¿no? se vuelve un enemigo y por qué está aquí y yo qué sé le pegas al dedito y la odias a la pobre mesa que no tiene ¿no? yo tengo una perrita que es simpaticísima es un amor y un día le grité a la perrita y dije o sea definitivamente la del problema soy yo porque este animal no hace nada y es eso es cuando tú estás enojado hasta mi perrita que es perfectamente bien comportada es un problema claro porque la del problema soy yo y todo traes los lentes del enojo y entonces todo lo ves y el país está mal y las personas están mal y todos están mal y tienes esta cosa como y todo se convierte subjetivamente para ti en un enemigo y no solo eso igual ya está y tú cállate y tú deja de hacer esto y todo y claro y no para porque como lo sigues te sigues habituando a eso no necesariamente tu vida es cada vez como más infeliz de alguna manera por otro lado en la medida que cultivas por ejemplo paciencia como el antídoto al enojo y bondad de corazón pues entonces ese registro mental va bajando y cuando eso ocurre ves un mundo más tranquilo eso significa que no ves que la gente puede estar cometiendo un error o que esté haciendo no pero no te enojas tal vez tomas una medida para intentar arreglar o sea eso no significa por ejemplo que no puedas ser una luchadora o un luchador social o que puedas pero lo ves desde otro lugar y no significa que no vas a poner un límite por supuesto o que vayas a darle tu dinero a alguien así de róbame sí, sí, sí no, no, no pero hay algo que cambia y me parece que ahí sí la tradición budista tiene esta es una intuición importante que nos aporta que decir ah, pues tal vez gira tu atención a identificar estos estados mentales estas formas particulares de interpretar que te generan muchísimo problema y que cuanto más tengas de esos en el momento del morir más doloroso y complejo va a ser el morir ¿por qué? porque si en el momento del morir sientes muchísimo enojo ¿cómo creen que va a ser horrible? ¿cómo crees que te vas a morir enojadísimo? ¿no? o si sientes muchísimo apego tienes tanto apego una sensación que no puedes soltar a una persona o a tu casa o a lo que fuera ¿cómo duele eso? duele físicamente de hecho ¿no? o si te mueres en un ataque yo qué sé de celos o de angustia y ahora fíjate en un día o en una semana cuáles son tus estados mentales que más aparecen pues probablemente esos sean también los que aparecen por ahí en el momento de morir más que te vas a morir quién sabe cuándo pero en cuándo sea ¿sí? no me parece súper profundo y creo que son de esas cosas que puedes escuchar y escuchar y escuchar y hasta que las vas viviendo las vas entendiendo como a profundidad ¿tú has tenido alguna experiencia creo que hay veces que bueno voy a hablar en primera persona yo he conocido gente que el verlos interactuar con el mundo me ha transformado o sea como que de pronto no sé hace poco escuché una entrevista de un señor que estuvo en la cárcel de forma injusta un año y cuando lo liberan hablaba como de una alegría no y entonces cantábamos y me decían el abuelo y el cuate tenía cero rencor a pesar de que lo habían encarcelado injustamente y para mí fue como había leído sabía que estas personas existían pero nunca lo había escuchado y además era una entrevista en vivo o sea es alguien no es como hay ahí en el cuento en las montañas es un señor que puedo ir a conocer o gente que de pronto conoces que te marca que la forma en la que estas personas experimentan la realidad te hace darte cuenta de estas cosas no sé si tú hayas tenido como alguna experiencia cercana con alguien que dijeras wow o sea la forma en la que esta persona percibe y interactúa con la muerte está siendo transformadora para mí sí ¿nos puedes contar? no sé si te sientas cómodo no ¿no? no bueno sí algunos son mis maestros budistas que sí cuando los viste esa forma de interactuar con la muerte fue para ti como sí totalmente totalmente como esta persona lo entiende a profundidad y eso es transformador para mí mucha libertad mucha libertad sí no sí y siento que eso que la marca es como una ligereza ok eso y y una presencia con el otro ok y como 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 casi casi totalmente la persona volcada a otros como como esa una bondad muy muy natural muy sí sí bueno estamos llegando no 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 estamos llegando al final de como de esta plática ajá y me gustaría preguntarte si crees que hay algo que se me escapó que consideras que era importante tocar algo que dijeras no creo que fue una fantástica conversación creo que a mí me gustaría en tu caso y también para que quien sea que aguanto hasta ahorita que creo que hay algunas reflexiones como en como tres puntos me encanta que puede ser útil para para las personas reflexionar que creo que yo lo intento hacer todos los días y no que yo porque yo soy especial ni mucho menos al revés justamente por todas las limitaciones que tengo me ayuda a hacerlo y es pensar en tres cosas la primera es contemplar o pensar el hecho de que nos vamos a morir o sea como decir me voy a morir yo y todos los que me rodean y como hacernos fue decir me voy a morir mis papás se van a morir mis amigos se van a morir mis enemigos se van a morir el que me cae bien se va a morir el que no me cae bien se va a morir ¿no? el que tiene dinero el que no tiene dinero el que tiene fama el que no tiene fama el que está sano el que no está todos nos vamos a morir esa primera reflexión la segunda es la segunda reflexión es no sé ni cómo ni cuándo este evento acontezca ¿no? entonces la primera es la inminencia de la muerte o la certidumbre de la muerte y después la segunda es la incertidumbre del momento y la condición del morir es decir húchale no sé realmente cuándo va a pasar ¿no? y si alguien tiene una fecha de caducidad en el trasero pues no creo pero no sé cuándo y piensas no sé ni cuáles son las condiciones ni cuál va a ser el tiempo y piensas piensa en ejemplos ¿no? lo fácil que es morirte lo rápido no tienes que estar enfermo no hay aviso no hay premoniciones no sé si alguno aquí ha tenido momentos cercanos de repente sales y ya te está pisando un coche y no lo pensaste no nada o venías de lo más tranquilo manejando y se te cruza algo de la nada y ya o vas caminando te empieza a doler algo tantito aquí o te dan un eurisma o lo que fuera o te cae un piano lo que fuera o te comes algo malo o te pica un mosco lo que sea o te tropiezas no tengo una amiga muy querida que estaba en su casa esperando en su casa en el sótano donde toda su vida hizo un paso para atrás y se cayó dos metros para abajo en un registro que estaba abierto que nunca estaba abierto y bueno es algo como de milagro de alguna manera pero así en cualquier momento entonces piensas la incertidumbre de las condiciones y el tiempo y dices podría ser hoy no hay ninguna razón real por la cual hoy no me pueda morir como yo ahorita voy a regresar a su casa no tengo certeza de que llegue a mí en mi casa y esa es una incertidumbre o sea es una incertidumbre real no sé o no sé si ahorita sería muy dramático sería para él sería no que hay permiso daría muchos views observe a este mono morir en cámara ¿no? pero podría pasar podría pasar y no no sería una anomalía sería algo que pasa todo el tiempo hay personas de 48 años que están relativamente sanas que están cayendo por todas partes en el mundo ¿no es así? sí entonces piensas me voy a morir es certero ¿cuándo me voy a morir y cómo? no sé podría ser hoy escúchale hermano si no hoy tal vez esta semana o este mes pero no sé realmente no sé y entonces pasas con eso a la tercera reflexión y es con base en esa realidad indiscutible que es lo que es realmente importante que le puede dar significado a mi vida y que me puede ayudar en el momento del morir si me tengo que enfrentar con mi muerte en una semana o en unas horas ¿qué me va a ayudar? ahorita y hay un digo muchas gracias me parece muy importante pero además lo que dices de que es significativo porque la muerte tal vez para mí esto es como un aprendizaje muy importante hace que tomar decisiones significativas ahora sea lo más relevante ¿no? para algunos para algunos tal vez para mí por eso lo prefiero dejar como una pregunta porque es cada quien va a decir úchale pues que es realmente significativo para mí seguir haciendo lana vientos vas si no pues cada quien no no yo no si esa es tu conclusión con no hacer lana toda cosa ok voy a decir dejarles un patrimonio a mis hijos perfecto lo que pero eso lo que sea la conclusión a la que llegues la diferencia es que va a decir esto realmente es importante porque incluso si me fuera a morir en una semana lo seguiría haciendo ¿se entiende? sí y esto no es para que dejen de trabajar ¿no? sino simplemente para ¿qué sería realmente importante? y puedes incluso pensar en tu día si lo haces en la mañana yo lo hago todas las mañanas entonces lo haces en la mañana y piensas ok voy a tener estos retos a la luz de que me voy a morir esta ¿cómo lo quiero hacer? ¿cómo quiero estar en la entrevista? quiero estar muy bien enfocado en que van a pensar alguien que no conozco de mí o yo que sé estoy aquí con cuatro personas que sí puedo ver ¿y cómo? ¿entonces piensas en eso? ¿o cómo quiero estar con quien sea? ¿cómo me quiero tomar un café? ¿cómo quiero estar en el tráfico? y a lo largo del día si puedes acuérdate porque se te olvida por eso siento que nos puede ayudar mucho y si lo hacemos mucho lo que puede pasar al principio es que digas úchale mi vida ahorita está tan lejos de donde me gustaría que esté para que pueda llegar bien al momento de morir bueno como tú bien dijiste no se agüiten más bien pasito a pasito para irte moviendo en esa dirección ¿y eso qué significa? igual dices uy hay un montón de cosas de las cuales me arrepiento pues haz tu lista y viene uno por uno a decir oye perdón que te dije esto ahí está tú lo que te robé Juanita o Juanito perdón que te maltraté ¿no? las cosas que puedes arreglar que puedes arreglalas y qué padre que entonces cuando llega el momento de morir estés al día estás al día si no lograste estar con balance positivo sin arrepentimientos me disculpé todos los que me tenía que disculpar perdoné todo lo que tenía que perdonar perdón me estoy pensando porque me parece muy como muy importante te quería decir algo y de pronto bajo esta luz la muerte de pronto como folclóricamente la muerte es como este ser oscuro tenebroso o sea si pensamos en la muerte es como la calaca con la hoz y es como este evento y es como si de pronto con esta luz con yo con lo que me quedo esto es muy personal es como en realidad la muerte es una cosa bellísima o sea o puede ser vista con con una óptica de un regalo o sea que como podemos reinterpretar la muerte de este evento legumbre temeroso terrible al gran recordatorio de la vida podría ser podría ser yo lo que diría es la muerte en sí no es necesariamente ni buena ni mala es un hecho es un hecho claro es algo que ocurre como te vinculas tú con ese hecho prefieres que sea una verdad incómoda que entre la cual no hablas y pones allá abajo y la niegas por años hasta cuando ya de repente tienes canas o te estás quedando calvo lo que fuera y dices uy ahora estoy más cerca y se me fue la mitad de mi vida o o toda o dices ah no esta es una realidad que significa a la luz de esta realidad la como la única cosa que casi no hay nadie que te va a decir que no sí claro yo no conozco a nadie que no se haya no se haya nadie no he tenido el gusto a la luz de eso ok qué implicaciones tiene para mí y entonces para algunas personas tal vez ese momento pueda ser muy lúgubre muy temeroso muy angustiante muy y para otras no y eso creo va a depender muy fuertemente de cómo vivieron la vida qué hicieron con esa vida yo creo que de lo poquito que he visto en mi vida la gente que trata bien a otros y cuida a otros y así en general más tranquilo los que lastiman a otros y así un poquito más complicado mucho yo 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 primero más dolor en ese momento y los más más tranquilos entonces yo pensaría que sí efectivamente digamos temerle o no temerle a la muerte tiene que ver con cómo la ves y qué haces al respecto como la montaña si quieres por tener miedo no pues eso depende de qué hagas con eso si la subes si no la subes si sabes cómo subirla o no sabes cómo subirla la montaña está ahí si quieres ahora qué haces con eso pues eso depende de ti y en este caso tal vez la montaña no porque igual le puedes dar la vuelta pero la muerte no le puedes dar la vuelta es la única cita que tienes que ver y lo más padre me parece es que es en el único lugar donde 100% no vas a poder mentir ni a ti ni a nadie más ¿por qué? porque estás ahí si quieres representar a la muerte con la calaca estás tú como realmente eres como realmente eres ¿se entiende? no importa qué le dijiste a otros no importa qué hiciste estás con como contigo mismo de verdad ¿no? bueno yo estoy fascinada me voy como con mucha reflexión y con mucho compromiso sobre la muerte más creo que a mí ya la vida me ha mandado varias señales de que porque yo no he estado tan tranquila que digas así como pacífica frente al momento de morirme entonces creo que me queda mucho trabajo qué hacer te agradecemos muchísimo Leandro creo que ha sido una conversación fascinante muy incómoda muy nutritiva pues muchísimas gracias si alguien está interesado en estudiar contigo en atentamente ¿cómo te pueden encontrar? ¿quieres que te encuentren? ¿no quieres que te encuentren? no es necesario no es necesario digo no sobre todo porque no soy muy interesante invito a la gente a que busque busque alternativas que le puedan ser útil por supuesto si tienen interés en la tradición budista yo podría recomendar el centro que conozco y donde soy instructor que es Casa Tibet más allá de eso yo no tengo nada especial ni nada que se le parezca y más bien lo que si encontraron estas reflexiones útiles los invito a que las exploren que las platiquen con personas que les resulten interesantes y que sigan explorando yo no tengo redes sociales así pero que igual las ponen en las tuyas y luego me cuentan oye y esta ya es como curiosidad mía hasta nunca le he preguntado pero bueno ahorita ¿tienes algún libro que te parezca muy bueno sobre el tema de la muerte o algún par de libros o es más bien la reflexión constante sobre la muerte? yo si me voy como con muchas ganas de profundizar en este tema hay algunos hay algunos libros hay un libro tradición creo muy bueno de como tanatología que se llama me parece enfrentar a la muerte y encontrar esperanza de Diana Kubler o Elizabeth Kubler-Ross que es como un texto importante me parece yo cuando lo leí me pareció muy interesante hay un libro que se llama el libro tibetano de la vida y de la muerte de Zoyal Rinpoche que creo que puede ser interesante pero la verdad lo que yo le recomendaría a las personas es porque a veces te pones a leer libros y abandonas tu propia reflexión claro y igual en un libro dice uy hay continuidad después de la muerte y entonces tú no sé qué sigue y ya no y te vas a no sé dónde o te vas a no sé dónde otro dice no no te vas a ningún lado y se termina pero creo que lo que invitaría a las personas es como que confíen en su propia inteligencia al final la reflexión es tuya y el que se va a morir es tú así que el que tiene que hacer el trabajo es tú claro y siento que hay muchísimos libros y los pueden buscar y preferiría como se metan a a buscar a buscar y que cada quien encuentre lo que le resuene pero que en ese proceso no se desempoderen en términos de como buscar afuera para que alguien te dé una respuesta porque igual y eso lo que hace es que no como que no hagas una pausa y la puedes hacer en el pecero o sea estás en el pecero o estás en el metro o en tu coche o en si alguien que escucha eso anda en caballo o lo que fuera estás ahí y estás pensando no creo no debes tener mucho público que ande a caballo en general pero no sabemos no sabemos pero creo que es más como como el proceso de reflexionar y ya obviamente si alguien dice oye me interesa por ejemplo la tradición budista bueno hay muchísimos libros budismo muerte y van a aparecer un montón de cosas en su buscador favorito ¿no? o pones pero también puedes poner cristianismo muerte judaísmo muerte agnosticismo muerte y seguro van a aparecer un montón de cosas mi recomendación con el tema de la muerte es que lo hagamos personal ajá y que no tengamos o sea pues lo que tú pienses sobre la muerte pues eso es al final o sea después puedes leer más cosas pero ¿de qué te sirve que alguien te imponga una idea de algo que mejor realmente no sé no tengo ni idea y me doy cuenta que no sé no ah pues entonces ahora sí voy a leer que dicen que dice cristianismo que dice el judaísmo que dice el hinduismo que dice la neurociencia que dice el budismo y pues dicen cosas diferentes uy ¿quién tendrá la razón? bueno por si las dudas son un poco de todos por si es chiste ¿no? entonces y al final dices pues al final el que tiene yo me voy a morir y todas las religiones y toda la ciencia converge en ciertas cosas que seguro te van a ayudar ¿qué te va a ayudar? sea una persona ética no lastimes a nadie trata bien a los demás intenta promover bondad de corazón y si puedes suelta no te enfoques tanto en ti y suelta 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 y creo que casi todos los libros que leamos sobre el morir te van a decir suelta mejor suelta y mejor trata bien a otros y eso pues una religión lo dice de una manera otra tradición de otra pero creo que eso también nos ayuda a decir ah pues todos vamos para allá y en eso no importa si eres religioso si no eres religioso si crees o no crees o en lo que sea que creas ahí vamos todos juntos claro pues que no sé que sí muchísimas gracias 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 a ustedes la verdad es fantástico gracias me hicieron sentir muy cómodos gracias muchas gracias por acompañarnos y navegar la incomodidad con nosotros nos puedes encontrar en nuestras redes sociales espacio incómodo y visitando nuestra página de internet espacio incómodo punto com aquí podrás encontrar talleres y herramientas que tenemos para compartir contigo nos vemos pronto hasta luego ¡Gracias!